¿Qué es lo que se hace? El domingo, porque son muchos varapalos, son muchos golpes que nos hacen mermarnos un poco, pero hay que tener la cabeza enfocada en el partido, en cada semana y ahora nos queda eso, no pensar en ocho finales sino pensar en día a día. Bien, yo confío muchísimo en el trabajo que se está haciendo, confío mucho en ver a mis compañeros cada lunes, cada miércoles, cada jueves, cada viernes, cada sábado dejarse el alma. Estamos poniendo todo ahí y nos falta esa pizca, no de suerte, porque la suerte se busca, pero ese momento de que cambie un partido todo y que nos pongamos por delante y sepamos manejar eso. Entonces, bueno, el día a día es bueno, como te digo, creo que se tiene que refrendar el domingo y creo que es un buen día, un buen momento en un campo difícil contra un rival muy complicado, que creo que vamos a ir allí, vamos a sacar los tres puntos y bueno, a partir de ahí pues crecer, porque al final, por mucho que trabajes bien, a nosotros se nos evalúa los domingos y si no ganas pues estás en déficit de puntos. Entonces, hay que sacar los tres puntos el domingo y apoyarnos en el trabajo que se hace durante la semana. Bueno, en el momento en el que estamos creo que hay que obviar un poquito el tema derbi, ¿no? Creo que es un partido muy importante para nosotros, como te digo, fuera derbi o no fuera derbi. El primero que vi pues no salió del todo bien la semana pasada y creo que, bueno, tenemos que coger esa rabia, esa impotencia, esas ganas de sentir esa victoria, porque yo estoy deseando hacerme la foto después de un partido con los tres puntos. Llevo tiempo sin disfrutar ese domingo, ¿no?, después a partir de las dos. Y apoyarnos en los nuestros, apoyarnos en nuestras familias, apoyarnos en que, bueno, la gente, hay mucha gente detrás que sufre. Nosotros sufrimos mucho y vamos ahí este domingo a muerte a intentar, bueno, pues por lo menos que podamos mirarnos a la cara y decir que lo hemos intentado todo. Así que, ya te digo, que vamos a por el primer derbi para esa victoria importante que creo que nos va a hacer crecer mucho, aunque quede poco tiempo, pero que es necesario. Has repetido muchas veces la palabra victoria. Tienes claro que el domingo ganamos. Sí, yo confío en el equipo, confío en, ya digo, en todos, en cada uno de ellos. Hay un grupo humano, ni mucho menos echa la vista atrás y dices, ¿por qué viniste aquí? Estoy orgulloso de haber venido aquí, estoy orgulloso de estar con mis compañeros. Lo repetiría una vez más, él venía aquí a la isla, él venía aquí al CD, creo que no se merece donde está. Y, bueno, pues hay que enfocarse a la victoria, porque si vas a empatar vas a perder seguro. Si vas a ganar y haces un buen partido, pues bueno, pueden pasar otras cosas. Entonces, enfocarse en la victoria, mentalidad positiva que es necesaria y vamos a por los tres puntos. ¿Por qué no? Se pueden ganar X partidos que se necesitan. Siempre está el tópico de, si no se ha ganado en 30 partidos, se van a ganar ahora en 8. ¿Por qué no? El equipo está capacitado para ello y tenemos que ser fuertes de mente y creo que este gran grupo se lo merece. Gracias.